Muy buenas, chavalería. Vamos a elegir otro cuento. No sé cuál, no sé cuál, ni por dónde, ni cómo empezar. Los tiro, me los cargo, los rombo. ¡Este! En la unión está la fuerza, una historia de gallinas. Por Laurent Cardon, editorial Tramuntana. En la unión está la fuerza, una historia de gallinas. Texto e ilustraciones Laurent Cardon, Tramuntana, editorial. Esta mañana reina una gran agitación entre las gallinas blancas. ¡Marcelo, el gallo blanco ha desaparecido! Noemí, su esposa, está inconsolable. ¿Sabe lo que va a pasar? ¡En la comadreca! ¡Estoy segura! ¡Es el zorro! ¡Ayer lo vi merodeando por aquí! Dijo otra gallina blanca como si se tratase de algo evidente. La noticia se difunde rápidamente. Las gallinas negras hacen el recuento. ¡No falta ninguna! ¡Para el inmenso alivio de todas! Las gallinas perirrojas cacarean por todas partes. ¡Gertrudis! ¡La gallina gorda! ¡También es imposible encontrarla! ¡El consejo de gallinas se reúne urgentemente para hablar de ello. ¡Basta ya! ¡Es intolerable! ¡No podemos vivir así más! ¡Hay que encontrar una solución! Las gallinas, enfurecidas, no pueden permanecer sentadas. Cacarean por aquí, cacarean por allá, opiniones por aquí, opiniones por allá. ¡Hay que montar guarilla toda la noche! ¡Hay que armarse! ¡Hay que reforzar las alombradas! ¡Hay que tender trampas! ¡No se ponen de acuerdo! El gallo negro se levanta y pide la palabra. Hace un rimbombante y largo discurso en homenaje a los desaparecidos y luego añade. ¡No podemos esperar a que el zorro o la comadreja vuelvan! ¡Somos muchos! ¡Unámonos! ¡Mostremos nuestra fuerza y formemos un ejército! ¡La mejor defensa es el ataque! ¡Más vale sorprender que esperar! ¡Habla tan bien que todo el mundo lo aprueba! ¡Cac, cac, 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 cac! El gallo pelirrojo, a su vez, se alza. Tiene una idea mejor. ¡Formemos tres ejércitos! Las gallinas blancas, las gallinas pelirrojas y las gallinas negras. El gallo negro responde educadamente que es mejor un gran ejército con un solo batallón. ¡Unirse y no dividirse! Declara antes de volverse hacia la asamblea. ¡Formemos un batallón de tres colores! Decididamente sabe encontrar las palabras precisas. ¡Ahora no se lucha muy bien! ¡Todos están de acuerdo! ¡Aaah! 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 El gallo negro, con sus buenas ideas, no tiene ningún problema en convencer a las gallinas de que él será el jefe del batallón. Por eso, las gallinas negras estarán delante, las gallinas pelirrojas y el gallo pelirrojo detrás, y las gallinas blancas en el centro. ¡Las gallinas blancas no tienen gallo! ¡Necesitan nuestra protección! ¿Y eso que te has creído? ¡Aaah! 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 El gallo pelirrojo se acerca al gallo negro y le dice... ¡Muchas gracias por su solidaridad! Usted, que no ha perdido ninguna gallina, le estamos muy agradecidos. Así que, estoy dispuesto a que las gallinas blancas se queden en el centro. Pero no me malinterprete. Yo soy el gallo pelirrojo y hemos perdido a nuestra Gertrudis. Creo que hay dos buenas razones para que pasemos delante. ¡Muchas gracias! ¡Basta! Exclama Noemí, la gallina blanca. Señores gallos, son ustedes enternecedores y nos hacen sonreír con sus buenas decisiones. Pero nosotras somos el mayor número. Y sois vosotros los que necesitáis de nuestra protección. ¡Aaah! Las gallinas blancas, muy impresionadas por el coraje de Noemí, aplauden efusivamente. Imposible no estar de acuerdo. En fin, casi. El gallo pelirrojo y el gallo negro se ven obligados a ceder. Una vez establecida la nueva organización entre las gallinas pelirrojas y las gallinas negras, ¡hay mucha agitación! Las gallinas blancas se involucran. De pronto, todas las gallinas parecen tener muchas cosas que decirse. Los picos se cruzan y se entrecruzan. Noemí tiene razón. Los gallos no nos dejan dar nuestra opinión. Somos el mayor número. Tenemos que decidir juntas. Debemos dar nuestra opinión. Seamos pelirrojas, blancas o negras. ¡Aaah! Después de una larga cacofonía, tres delegadas de las gallinas se acercan. En nombre de todas las gallinas del corral, pedimos nuestro derecho de voto por un nuevo reparto más equitativo. Al tratarse ella misma de una gallina, Noemí, emocionada, aprueba sin vacilar. El gallo negro y el gallo pelirrojo sobrepasados por los acontecimientos se resignan y aceptan asintiendo con la cabeza. Damas y caballeros, anuncia Noemí. ¡Gallinacias, gallinacias! ¡El voto está abierto! ¡Po, po, po! ¡Quiero votar, quiero votar, quiero votar, quiero votar! El voto se celebra pacíficamente. El resultado da un nuevo reparto. Colocar las gallinas en columnas. Las gallinas parecen encantadas con su elección. El gallo negro está satisfecho, el gallo pelirrojo está satisfecho, pero Noemí está pensativa. De acuerdo, procuremos ser equitativos, dijo Noemí cortante. Pero ¿no veis que en los lados solo hay gallinas negras y gallinas pelirrojas? ¡Ninguna gallina blanca! Señores y señoras, son muy amables, pero es preciso revisar nuestra repartición. Las gallinas suspiran. Los dos gallos confusos se inclinan hacia Noemí, absorta ya por grandes cálculos. Dibujamos, redibujamos, garabateamos, emborronamos. Finalmente todo el mundo se pone de acuerdo. ¡Hudirse no es dividirse! ¡Es mezclarse! ¡No hay ni un minuto que perder! Y armando un gran revuelo, el grito de guerra está lanzado. ¡Por Gertrudis, por Marcelo! ¡Por las gallinas pelirrojas, por las gallinas blancas, adelante! ¡Larga vida a las gallinas negras! ¡Larga vida a las gallinas pelirrojas! ¡Larga vida a las gallinas blancas! Con paso decidido, las gallinas se ponen en marcha. Un, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, dos... ¿Qué? Pero bueno... ¡Serán! Y colorín colorado, ¡este cuento se ha acabado!